La Luz 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 Ay, como resumba y suena, ay, como resumba y suena, resumba y va resumando, resumba, va resumando Y la sabiduría de la arena Buenas noches señoritas, muy buenas noches señores, muy buenas noches señores, buenas noches señoritas Buenas noches señores, muy 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 buenas noches señores. ¡Ahora, mujer! ¡Ya me dolió! ¡Ahora, mujer! ¡Ya me dolió! De Jalisco ya aportamos un saludo muy decente Un saludo muy decente de Jalisco ya aportamos Va a ser un día la semente porque muy pronto va A todos los concorrentes muy verano que está Hay que sí, que no, y que no, no hay muchacha que se afea Hay que sí, que no, y que no Cuando viste de carochia Para así tu la chica no Y más cuando zapatea Para así mañana no Con su gracia de morocha la tarima se siemprea Esa es mi tierra carochia Ay, 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 ay De Jalisco 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 Gracias.